Acá tenemos una de las bobinas que están completamente quemadas Hola, bienvenido a su canal Aprendo Kaizen En esta oportunidad no se puede perder esta gran lección ya que vamos a revisar, vamos a ver el diagnóstico de los pulsos de inyección de un vehículo Nissan March Vamos a observar en esta oportunidad los cuatro conectores de los inyectores Acá tenemos el conector del inyector número 1, número 2, número 3 y número 4 El problema que suscita este vehículo es que se están quemando las bobinas Acá tenemos una de las bobinas que están completamente quemadas y ahí les voy a presentar una foto de esta bobina en grande para que ustedes puedan observar Entonces la primera acción que hay que tomar es verificar que le llegue el positivo y el negativo hacia las cuatro bobinas en la misma proporción de potencia Es decir que desde el positivo principal, desde la línea positiva principal tiene que haber cuatro derivaciones hacia las cuatro bobinas tanto para el terminal positivo, los 12 voltios, y como para el terminal negativo el cual también vamos a verificar que esté correctamente unido a la masa o tierra del vehículo Ya sabemos que el 90% de la falla de los vehículos se ocasiona por una mala tierra muchachos Así que tienen que tener en cuenta este factor Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a proceder a revisar el cableado y verificar que tanto el positivo de 12 voltios y el negativo le llegue correctamente hacia las cuatro bobinas Luego de ello vamos a pasar a la siguiente etapa que va a ser la verificación y observación de la señal del pulso de inyección Para ello vamos a utilizar nuestro osciloscopio Y eso vamos a hacerlo obviamente en el siguiente video Vamos a tratar de hacerlo todo en uno solo Pero si no, no se preocupen jóvenes Vamos a hacer varios videos con este mismo diagnóstico Así que no se pierden las lecciones Y no se olviden suscribirse, darle manito arriba para que puedan tener acceso a todos nuestros videos sobre los sistemas electrónicos, automotrices, industriales Así muchachos, los animo a que no se pierdan esta lección y a completar todas las lecciones que tenemos en nuestro canal Vamos entonces a preparar todo y comenzamos ya a la revisión del cableado eléctrico Nos vemos ahí Bien jóvenes, ahora vamos a observar acá los conectores de los cuatro inyectores de nuestro Nissan Max Observamos que cada conector tiene tres líneas de alimentación Miren, tres líneas ¿Qué significa? Que este tipo de bobinas de ignición necesita una línea positiva de 12 voltios una línea negativa de tierra o 0 voltios y la señal de activación que proviene de la EQ ¿Cómo vamos a observar que le llega correctamente la alimentación a nuestros cuatro terminales? Si nos damos cuenta Miren, miren jóvenes Lo observan aquí Esta línea del lado derecho es azul Esta también Azul, azul y azul Entonces, ¿qué sucede acá jóvenes? Hay una coincidencia de colores Por lo tanto, nosotros ya hemos verificado Estas líneas azules corresponden al positivo de alimentación De las bobinas de ignición Entonces, lo primero que vamos a revisar es que Estas líneas positivas lleguen a un solo punto Para estar seguros Que no hay ningún problema de alimentación Para cada uno de los O de las bobinas Entonces, miren Hacemos seguimiento por acá Por aquí, por acá Y acá tenemos el punto de conexión Muchachos, miren Acá tenemos el punto de conexión Acá tenemos las cuatro líneas azules Miren Acá hay una grapa Que sirve para realizar la unión eléctrica Luego continuamos, miren Sigue por acá las líneas azules Hemos abierto todo el mazo de cables Para una mejor verificación Y estas dos líneas azules Se van Hacia otro punto de unión Miren Otro punto de unión A la vez, miren De este mismo punto Sale una línea hacia ¿Este qué elemento es, jóvenes? Este es el famoso condensador, muchachos Este es el condensador Sigue la línea acá, azul Pasa por acá Aquí hay una derivación Que va hacia algunos puntos de alimentación Continuamos El positivo Miren Sigue por acá Y se va hacia un conector Que Realiza la conexión Vaga la redundancia Hacia la caja de Relay Que está adentro Del vehículo ¿De dónde viene el positivo? Entonces Hacia esta alimentación principal Proviene, jóvenes Del Relay EFI El Relay EFI Es el Relay principal Que Activa el positivo Y lo conecta Hacia la batería Muchachos Ya Cuando se activa El Relay EFI El positivo de la batería Se conecta A este punto Para dar lugar A la alimentación De la mayoría De los sensores actuadores De nuestro vehículo Muy bien Ahora pasemos a Revisar Las líneas Negativas Nuevamente vamos aquí Miren jóvenes Observamos El terminal central De nuestro conector Que es de color negro Aquí también Miren Hay una coincidencia Aquí también Color negro Y color negro Esto significa Que los cuatro inyectores Van a recibir El potencial negativo ¿Dónde? En el terminal central Hagamos el seguimiento Miren Acá hay un punto De conexión Miren jóvenes Que es una grapa Esto hay que verificarlo Bien Que no tenga óxido Que no haya sulfatación Y que haya una buena conexión Continuamos Miren Acá sigue Continúa Entonces nos damos cuenta De que De esta línea Salen cuatro derivaciones Hacia nuestros Cuatro inyectores ¿Ve? Hacia los cuatro inyectores Continuamos Negativo Línea negativa Acá hay un punto De conexión Miren Que va también Al negativo Del condensador Continuamos Por acá Y ya se va A Miren A través de este Maso de conectores Hacia aquí Ya hemos verificado Miren Observen Este es el negativo Y este punto De conexión Tiene que ir A una tierra Del vehículo Generalmente Este Este ojalí O este terminal Tipo ojo Está sulfatado O está Con el Con la conexión Mal hecha Y no hace Una buena Conexión En la tierra No hace Una buena Conexión En algún punto Este terminal Debe ir Con un tornillo Bien apretado ¿No muchachos? Entonces con esto Aseguramos Que a los inyectores Les llegue El potencial Negativo Correcto Proveniente De la Batería Entonces jóvenes Ya hemos Revisitado Que Tanto el terminal Positivo Le llega A los cuatro Terminales De las Corinas de emisión Y también El terminal Negativo Les llega A los cuatro Terminales O conectores De la Batería de emisión El problema Entonces No es La alimentación Estamos Llevando Que una De las líneas Negativas A las Positivas Hacia las De las líneas No está Llevando Correctamente Pero ya hemos Verificado Que si Está Correcto Por lo Tanto El siguiente Paso Es verificar Los pulsos De inyección Procedentes De la Eje O el Módulo De las líneas De las líneas De las líneas De las líneas Vamos a A probar Todo Vamos a Revisar Nuevamente El cambiado O sea El falso De contacto Vamos a Revisar La soldadura Vamos a Revisar Cables De bloques Etcétera Y luego Pasamos Ya a La siguiente Lección Que nos Vamos a Verificar El De